El capítulo siguiente a este lo voy a estar subiendo en el canal El Gutenberg. El enlace del video que sigue a este lo voy a dejar en la descripción de este video para que les sea más fácil ir allí y ver el contenido. Una vez que estén allí les pido por favor se suscriban y activen las notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video en ese canal pues voy a estar alternando los contenidos a objeto de evitar problemas con la plataforma. Disculpen los inconvenientes que esto pueda llegar a causarles pero es objeto de poder seguir trayéndole una amplia cantidad de videos de forma diaria. Espero sepan comprenderlo. Y así nada más que decir vamos a dar inicio con este video. ¿Qué más amigos míos? Soy el Gutenberg y bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy vamos a iniciar con lo que sería la narrativa de la novela de Otome Gay. En el capítulo anterior habíamos quedado en que Leon finalmente había sido liberado de prisión donde había estado encerrado por órdenes de la reina Milane quien intentaba protegerlo de ser asesinado por el marqués y su gente. Resulta que esto querían deshacerse de Leon a comodiar lugar a objeto de tomar el control de compañero y arroganza. Por ello la reina Milane lo había encarcelado. A su vez estaba aconteciendo el inicio de una guerra en el reino. El Principado de Fanós estaba ya orquestando todo lo que era el plan para derrocar al reino apoyados sin darse cuenta por el marqués. El marqués les había entregado una bioarma. Él pensando simplemente que era una reliquia antigua que no tenía ningún tipo de valor le ha entregado esto como ofrenda de paz a la princesa además de unos territorios que le dijo que iban a permitir que fueran invadidos para que los anexaran al Principado y así poder hacer la paz con el reino. El Principado había tomado esto como una estrategia para iniciar lo que sería su plan de invasión al reino. Iniciaron conquistando los territorios que habían acordado pero luego no se detuvieron allí. Siguieron avanzando. La iglesia reunió una flota quien era liderada por la Santa Mariette quien resulta que durante la hora de la verdad no pudo contra la horda de monstruos y un gigante colosal que había sido invocado por la segunda princesa del Principado de Fanós. Mariette confiesa que no es la verdadera santa y luego de haber sido destruidas 190 naves que formaban parte de esa grandiosa flota se ven obligados a retirarse con tan solo 10 naves supervivientes y se llevan consigo a Mariette a quien ahora pretenden ejecutar para achacarle a ella toda la responsabilidad de los hechos acontecidos. Leon decide tomar el liderazgo de lo que sería el ejército del rey. Por supuesto esto no sería fácil pues él simplemente tiene el rango de un visconde además que es apenas un chico que es un estudiante de la Academia Real. Así que no le querían dar lo que sería el liderazgo de una gran flota por lo cual Leon simplemente se acerca hacia sus amigos a quienes había entregado naves y les obliga mediante el contrato a que sirvan junto con él en la guerra que se avecina. Allí quedó lo que sería el capítulo anterior y vamos a continuar el día de hoy con lo que viene y nos depara ya que Leon ha decidido que necesita a Mariette y a los cinco princesos para poder hacer frente al enemigo que se avecina. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un super hiper mega genial like y si primera vez que estás por acá amigo no olviden suscribirte y activar las notificaciones. Una vez más les recuerdo por favor vayan al canal El Gutenberg, suscríbanse y activen las notificaciones allí también pues estaremos subiendo contenido también en ese canal y además la serie principal allí es Overlord una serie espectacular que sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Como siempre un agradecimiento muy especial a todos los miembros del canal que mes a mes nos brindan su grandioso apoyo. De igual manera si tú quieres contribuir al crecimiento del canal recuerda que con un like, un comentario o compartiendo con tus amigos o en redes sociales el contenido del canal nos ayudas a crecer un montón y en verdad lo aprecio un mundo. Y así nada más que decir vamos a dar inicio a la narrativa del día de hoy. Volumen 3 Capítulo 6 Vínculo Parte 3 Y luego habló de inmediato con Marí quien debió preocuparse por mis palabras. Marí, todo estará bien. Estamos contigo. Así que no te preocupes por las palabras de Balfault. Pero, Marí, molesto. ¿Eh? Estoy diciendo que eres molesto. Chicos, ¿qué quieren decir con que estaré bien? ¿Acaso son capaces de hacer algo? ¿Creen que podemos ganar a pesar de que aún no han visto a ese monstruo? En serio, ¿qué grupo tan feliz y despreocupado? ¿Marí? Esta estúpida chica, ella mostró sus verdaderos colores. Váyanse. Váyanse todos. Yo los odio a todos. Cara corrió hacia Marí. De ninguna manera. Marí, dijiste que somos amigas. Obviamente estaba mintiendo. ¿Eres estúpida? Estabas aislada e intimidada debido a que eres una cabeza hueca. Te usé solo porque pensé que sería agradable irritar a ese bastardo personaje de fondo de allí, aunque solo fuera por un momento. Alguien como tú no es mi amiga. Cara se desmoronó en llanto. Chasqué mi lengua y dije. Así que esos son tus verdaderos colores. Eres bastante hábil al actuar tímida, eh. Sin embargo, ahora estás expuesta. Marí me envió una mirada llena de odio, pero luego Cris cubrió a Marí. Valfaúl, suficiente. Marí está cansada. Pero fue la propia Marí quien comenzó a menospreciar a Cris, quien la estaba cubriendo. ¿Ja? Deseo que seas tú quien pare. ¿Qué haces actuando como un pez gordo a pesar de que eres un tipo inútil dejando de lado el manejo de la espada? ¿Qué? Marí se volteó hacia Greg y los demás después. Tú también solo sabes hablar. ¿Qué quieres decir con batalla real? Eres realmente inútil. El narcisista cabello morado de allí también es asqueroso. Tú, el de pelo verde, me estás dando escalofríos porque no sé lo que estás pensando. Y luego tú. Tú. El mayor problema eres tú, es príncipe heredero. ¿Marí? ¿Qué te sucede? Su Alteza Julian no pudo seguir el ritmo de la situación. Marí se echó a reír mientras hablaba. Eres un tipo inútil, excepto por tu condición de príncipe. Los cinco son realmente estúpidos. Ustedes cinco desecharon su posición, prestigio e incluso su fortuna. ¿Creen que alguna mujer estará feliz con eso? Ustedes son incomprensibles. Marí se rió a carcajadas. Luego también envió su mirada hacia Cahil. El pequeño mocoso molesto de allí también. Siempre actuando engreído y arrogante. Si no te toleraba, volverías a ser enviado al comerciante de esclavos. Sé un poco más agradecido. Creo que todos aquí están horrorizados. Sean mucho más amables conmigo. Todos deberían escuchar lo que digo. Odio a los que se oponen a mí o son inútiles. Los odio, los odio a todos. Yo sacudí mi cabeza. Esto se puso feo. Cállate y lárgate. No puedo ser feliz porque estás tú. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Devuélveme mi felicidad. Angie y Lidia entraron a la habitación cuando Marí comenzó a llorar. León. ¿Estás bien? ¿Qú qué pasa? ¿Qué es esta situación? Marí, ¿por qué está llorando? Me siento culpable hacia las dos a pesar de que finalmente podemos encontrarnos, pero tenía algo que hablar con Marí a solas. Déjenos solos por un momento. Necesito hablar con esta chica. Marí gradualmente se estaba volviendo más silenciosa y luego se derrumbó. Parecía que estaba realmente cansada y se quedó dormida. Realmente esta chica es molesta. Marí vio un sueño. Ese día también fue abandonada por su hermano mayor y lloró. Era un recuerdo de su vida pasada. Un recuerdo cuando se raspó su rodilla. Se sentó y lloró hasta que estuvo cansada y se durmió. También fui estúpida. A pesar de que debí irme a casa de inmediato, me puse terca. Ahora que lo pienso, ¿cómo llegué a casa después de esto? Un niño se acercaba mientras ella miraba distraídamente. Él se quejaba continuamente. Esta idiota. Deberías caminar a casa en lugar de llorar hasta que te canses. Su hermano mayor regresó y se la llevó encima de su espalda. Ah, ya veo. Al final, mi hermano mayor vino a recogerme. Entonces deberías haberme llevado desde el principio esta basura de hermano mayor. Marí quería quejarse, pero las lágrimas fluían. Estaba durmiendo con una cara tranquila en la espalda de su hermano mayor. Ella estaba babeando y ensuciando la ropa de su hermano mayor. Cuando pensó que su hermano mayor se quejaría al respecto. Me pregunto por qué ella confía en mí. La cara de su hermano mayor parecía un poco feliz. Al ver eso, Marí se agarró el pecho. Eso es correcto. Su hermano mayor, sus palabras fueron duras, pero él fue amable. Marí lo recordó. Basura de hermano mayor, no mueras porque moriste. Recordó el día que murió su hermano mayor. Quéjate de mí como de costumbre. Cuando Marí regresó de su viaje, sus padres la abofetearon. Y luego, cuando terminó el funeral, la expulsaron de la casa de inmediato. A pesar de que todo saldría bien si esa basura de hermano mayor estuviera allí. Debido a que esa basura de hermano mayor se había ido, terminé infeliz. ¿Por qué moriste? Oni y Chan. A pesar de que los dos seguían quejándose el uno del otro, ella pensó que tenían una buena relación entre ellos. La mayoría de las cosas se resolverían si se lo dejara a su hermano mayor, incluso si él seguía quejándose de ello. Por eso, Marí se comportó como una niña malcriada con su hermano mayor. Ella también forzó a su hermano mayor a jugar ese juego porque estaba actuando de forma malcriada. Pero, ese confiable hermano mayor de ella murió por su culpa. Después de eso, todo comenzó a salir mal. Había un juego tome que no podía completar. Si era imposible para ella, debería dejárselo a su hermano mayor. Pensando eso, ella forzó a su hermano mayor a jugar ese juego antes de irse de viaje al extranjero con su amiga. Y, sin embargo, cuando regresó, su hermano mayor se resbaló en la escalera y murió. Desde el último correo que su hermano mayor envió a su madre, sus padres se dieron cuenta de que ella lo obligó a jugarlo. Entonces ellos se volvieron fríos hacia ella. También estuvo el tema de cómo fue a un viaje al extranjero a base de mentiras. Ella perdió la confianza de sus padres. Marie de verdad no odiaba al hermano mayor de su vida anterior. Pero ahora, ni siquiera ella podía recordar la cara de ese hermano mayor en el que confiaba. Sálvame porque no me estás salvando. Él siempre se quejaba, pero todavía la ayudaba. Era doloroso que ella no pudiera recordar la cara de su amable hermano mayor. Bueno, estamos viendo una parte muy interesante acá, que viene siendo un poco más de lo que es el pasado de Marie. El pasado en su otro mundo, de su otra vida, pues. Y, efectivamente, ella fue muy mal creada. Y, en parte, también es culpa de Leon que ella fuera así. Pues siempre la estuvo sobreprotegiendo, como quien dice. Ahora, ya estamos viendo cómo se va a relacionar todo esto, ya que, ahorita, ella va a despertar y va a estar llamando a su hermano mayor. Ya lo van a ver. Espero les esté gustando el contenido, amigos míos. Y recuerden apoyarlo con sus like y comentarios. Oni-chan. Me senté en una silla mientras miraba la cara dormida de Marie. Ella me hizo recordar a mi molesta hermana pequeña en mi vida anterior. Esa chica también jugaba conmigo a menudo y siempre me hacía pasar por dificultades. Cuando pensé en cómo pase por muchas dificultades gracias a Marie en mi segunda vida, tengo mala suerte con respecto a las mujeres. Maestro, ¿está bien dejarla dormir así? Una pistola sin bala dentro de la mesa fue colocada para amenazarla. Lo miré mientras decía. Déjala dormir un poco más. Todavía hay tiempo. ¿Qué tal dejarla despierta y obligarla a escuchar? ¿Qué tipo de persona crees que soy? No, no necesitas decirlo. De todos modos, me llamarás bruto inhumano. Desafortunadamente eso está mal. Eres un tipo indeciso e incompetente. Estuvo cerca, maestro. No estuve ni cerca. Más bien estuve muy lejos. Ser llamado bruto inhumano aún sería mejor. Marie levantó la parte superior de su cuerpo mientras yo estaba mirando a Luxon. Sus ojos estaban rojos e hinchados y su cabello también estaba desordenado, por lo que parecía un poco aterradora. Tomé el arma para que Marie pudiera verla. Así que, despertaste. Ahora es tiempo de hablar. No. No voy a hacer nada hasta que venga mi Oni-chan. ¿Qué pasa con esta chica? ¿Tal vez perdió la cordura? ¿Quién es este Oni-chan? ¿Qué tipa realmente desesperada? Tu hermano mayor. Debe ser una basura bueno para nada de todos modos. No te burles de mi Oni-chan. Marie me arrojó algunos objetos cerca de ella, así que agarré a Luxon y lo usé como escudo. Maestro, no voy a olvidar esto, dijo algo así con una voz llena de resentimiento, así que lo ignoré. Eres realmente una basura. Fui estúpido al ver a mi hermana menor en ti. Esa chica todavía es mejor que tú. Cállate. Es tu hermana menor, así que debe ser una mujer idiota con un tornillo suelto, de todos modos. Era loca, egoísta, idiota y también era una hermana menor irritante, pero Marie no tenía derecho a decir tanto sobre ella. No te burles de ella. Ella todavía es 100 veces mejor que tú. Ciertamente se le zafó un tornillo, su personalidad era terrible y además estaba podrida con la peor personalidad, pero todavía es mejor que tú. Mi hermano mayor también era 100 veces mejor que tú. No, él era incluso mucho mejor. Tenía una cara de personaje de fondo y, hablando sin rodeos, era irritante, era grosero, tenía mala personalidad, de todos modos, no te burles de mi Oni y Chan. Esto es estúpido. ¿Por qué tengo que discutir así con esta chica? Insultamos a nuestros hermanos respectivos hasta que nos quedamos sin aliento y la conversación se interrumpió. Después de recuperar el aliento, le pregunté a Marie. ¿Por qué te convertiste en la santa? Si hubieras completado ese juego, tome, deberías saber que el poder de Livia es necesario. Además, ingresaste a la pelea a pesar de que ni siquiera tenías la nave de la familia real. ¿Acaso eres estúpida? Marie respondió mientras se agitaba. No lo sabía. Le pedía a mi hermano mayor, mi Oni y Chan, que me completara el juego. Después de que ese hermano mayor murió de inmediato, verifiqué los datos guardados cuando las cosas se calmaron. No sabía nada sobre el juego, excepto por las ilustraciones o las escenas. Esta chica dice que logró el harem inverso con muy poco conocimiento del juego a pesar de que ni siquiera completó el juego. ¿Eh? Espera un segundo. ¿Ella hizo que su hermano mayor completara el juego? Mi hermana menor fue a un viaje al extranjero, así que ella me forzó a jugarlo diciéndome que lo completara durante su viaje. ¿Eh? ¿Podría ser que tú, eh? Se dio cuenta. Marie también dijo, eh. Y miró mi rostro con intensa concentración. Yo también observé cuidadosamente la cara de Marie. Allí el vestigio de la hermana menor de mi vida anterior permanece marcadamente. Esta cara ofensiva es sin duda alguna de ella. Marie es mi hermana menor de mi vida anterior. Oh, ni chan. Oh, ni cha. Ouch. Golpeé la cabeza de Marie que estaba a punto de saltar sobre mí con la empuñadura de la pistola en la mano. Así que eres tú. Cuando grité eso, se escuchó un ruido fuerte detrás de la puerta. Pero en lugar de preocuparme, me enfoqué en la chica frente a mí, Marie. ¿No estás siendo demasiado cruel con tu hermana menor que te encontraste después de tanto tiempo? Decidí en el fondo de mi corazón de que si por casualidad me reencuentro contigo, me vengaría. Fue porque le dijiste a mamá que la situación se complicó. ¿Sabes el duro momento que pasé después de eso, eh? Desde el principio todo fue tu culpa. No, espera. ¿Cómo estaban mamá y papá? Luxon observó nuestra conversación y dijo, No creo que ustedes dos estén actuando. Esto me hizo considerar que todas esas conversaciones sobre la vida anterior y lo del juego otome podrían ser verdad. ¿Este tipo todavía dudaba de mí? Pues sí, Luxon todavía dudaba de tus palabras, amigo mío. Vean cómo se, prácticamente por casualidad de la vida, es que se dan cuenta quiénes son ellos realmente, ¿no? ¿Quién es el otro, mejor dicho? Porque si no hubieran empezado con ese tema de las conversaciones de los hermanos mayores, quizás nunca se hubieran dado cuenta de que el otro era su hermano respectivo. Me da mucha gracia como estaban insultando a sus respectivos hermanos, diciendo esa cantidad de desartezas y no se habían dado cuenta hasta este preciso instante de que eran ellos mismos. Es verdad, muy gracioso. Bueno, finalmente, vemos que Mariette y Lio se dan cuenta de lo que son sus hermanos respectivos, que son los dos hermanos que tanto odiaban y amaban. Bueno, vemos también lo que es un poco del pasado de Mariette, la infancia del pasado de Mariette y los sentimientos que esta joven tenía hacia su hermano. Vamos a ver en el capítulo siguiente cómo se va desarrollando lo que es la historia y se llama Destino, el siguiente capítulo, y vamos a ver cómo van a ser ellos para enfrentarse a lo que sería el Principado y esas bestias colosales que han llamado. Ahora resulta que son dos bestias colosales. Me da un peligro muy, muy peligroso. Un peligro muy, muy peligroso. Un peligro muy preocupante al que los chicos se están enfrentando ahora. Veamos cómo actúan y cuál es el plan de batalla que Leon va a tener. Pues si dice que ya tiene que solo lucha batallas aseguradas significa que debe tener un plan que le va a dar sí o sí la victoria. Espero, amigos míos, hayan disfrutado de este contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un genial like. Les recuerdo que el enlace al capítulo siguiente va a estar en la descripción de este video. Tienen que ir al canal de Gutenberg. Simplemente clicando en el enlace ya pueden ir allí y van a ver el video. Y recuerden suscribirse y activar las notificaciones en ese canal. Una vez más, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos brindan su apoyo a través de sus membresías, donaciones en Patreon y Paypal. Al igual que a ti que con tu genial like, comentario, compartiendo el contenido nos ayudas un montón en el crecimiento del canal. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, una vez más, estoy todas las noches en Trouble Life compartiendo un rato con todos ustedes. Transmisiones en vivo donde podemos disfrutar charlando, conversando, jugando algún videojuego, escuchando quizás alguna audionovela, depende de ustedes si están allí. Si hay muchos y me piden la audionovela, la colocamos. Pero recuerden, no es difícil crearse una cuenta en Trouble Life. El enlace está en la descripción. Clican allí, siguen los pasos para registrarse y listo. Y si están desde un dispositivo en Boeing, mucho mejor porque simplemente tienen que descargar el aplicativo, crean una cuenta vinculándola a su correo electrónico, totalmente fácil. Y allí, cada vez que yo suba o empiece, mejor dicho, una transmisión, el sistema les va a estar avisando. Así que es mucho, mucho, mucho más fácil. Entonces recuerden, simplemente cliquen en el enlace, creen su cuenta y le dan a la opción de seguir para que así el sistema les avise cada vez que suba o empiece, mejor dicho, una nueva transmisión a través de esa plataforma de streaming. Y así, nada más que decir, amigos míos, nos vemos como siempre en el próximo video. Hasta luego, amigos.